¿Qué le vamos a hacer? ¿La vida sigue o no? Será que me duele el hecho de que nos convertimos en perfectos extraños A todos mis compas los engaño cuando les confirmo que ya no te extraño Pensando en mi fallo quiero que me parta un rayo No soporto este dolor Destruimos en un segundo aquella tan bonita historia de amor No tengo ganas de nada, nadie ocupa la otra almohada No veo la hora de curar este dolor Yo pensaba que me amabas, porque entonces no me llamas Te sientes igual de mal que yo a lo mejor Perdón si no fui lo suficiente por favor Tú te mereces algo mucho mejor Espero que no me guardes rancor Pero antes de partir solo te quiero decir que yo no quería que lo nuestro se terminara así Sentimientos encontrados mientras estamos separados y pensando que pudimos seguir Mi cabeza vive en crisis y se me hace muy difícil verte ir Pero donde sea que te encuentres quiero que sepas que siempre pienso en ti Siempre pienso en ti Siempre pienso en ti Siempre pienso en ti Pero antes de partir solo te quiero decir que yo no quería que lo nuestro se terminara así Sentimientos encontrados mientras estamos separados y pensando que pudimos seguir Mi cabeza vive en crisis y se me hace muy difícil verte ir Pero donde sea que te encuentres quiero que sepas que siempre pienso en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!